Este es Siloé Silite Fernández del Día del Padre, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Un saludo para el bono de Anaragor, España. Así se mueve el comercio el Día del Padre 2019, 18 de julio de este año 2019, acá en Siloé. Siloé Silite Fernández del Día del Padre, acá en Siloé. Siloé Silite Fernández del Día del Padre, acá en Siloé. Un saludo para el mono John Enrique en Anaragor, España. Vamos a dar la fotografía al comercio. Este es el Padre que ha vendido zapatillas en San Andresito. Sabe que estos días de la madre, el Padre, son muy comerciales. Este es Siloé Silite Fernández del Día del Padre, 17 de julio de 2019, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Siloé Silite Fernández del Día del Padre, o sea un saludo para el mono de A. Siloé Silite Fernández del Día del Padre ¡Gracias!